Hola gente linda de su tiempo al mundo, un saludo para todos, un video muy cortico a muchos, yo sé que nos ha pasado que vamos a abrir el carro y dejamos el bloqueo en la casa y vamos a abrir con la llave cuando introducimos la llave y la vamos a girar no gira, se atora por completo, se atora, ¿cierto? en especial la puerta del piloto, nuestro compañero Luis Mario Herrera, en la ciudad de Santa Marta, en la costa nos invita a ver cómo solucionó él esa falla cómo podemos abrir y cómo corregir la falla así que pasemos a ver este video porque está bien, bien interesante un saludo bien grande para Luis Mario Herrera en la ciudad de Santa Marta recuerden, a muchos nos ha pasado, a mí ya me pasó una vez también hice lo mismo que realizó él, así que pasemos a ver Buenas amigos, Sotie para el Mundo tengan un caloroso aprecio y saludos a todas aquellas personas que van a ver este video este video está realizado con el fin de ayudarnos a todos se nos bloquea el vehículo y no abre con la llave se nos pone duro el cerrojo aquí y no sale, no gira no gira, miren, no gira es muy fácil, no nos podemos desesperar tenemos dos formas de hacerlo la primera es la siguiente abrir el porta equipaje por la puerta de atrás o abrir la puerta del copiloto yo voy a abrir la puerta del copiloto esta es la puerta del copiloto como podemos ver pusimos la llave y este si va a salir inmediatamente vamos a soltar, abrir nuestra puerta y vamos a proceder a entrar a nuestro vehículo y a soltar la carpeta de nuestro vehículo una vez dentro de nuestro vehículo vamos a rodar esta silla, la silla del conductor hacia atrás lo que más podamos vamos a soltar con el tronador de estría esta que es la manija y esta que es la portagaveta ya yo lo tengo aflojado utilizamos el tronador de estría quitamos aquí y sale y quitamos aquí y sale nuestro seguro no sale por la siguiente forma que está está bloqueado está atrapando vamos a retirar la carpeta retirar la carpeta y vamos a quitar el pin aquí quito el pin ya cayó, mírenlo ese es el pin del seguro vamos a retirar vamos a retirar esto y vamos a tratar de alzar la carpeta una vez que alza nuestra carpeta vamos a introducir la mano aquí vemos esta varilla y vamos a sacar el seguro ahí salió escuchamos accionamos la puerta y la puerta abre inmediatamente la vamos a dejar abierta una vez ha soltado la carpeta nos vamos a ir acá adentro hay una varillita que es la primera esa varilla es del control de bloqueo de la alarma de nuestro vehículo esa varilla hay que retirarla se afroja se suelta y se afroja este tornillo que está aquí y pues se procede a soltar el control aquí y aquí y el control se sale eso que hace que libera la presión libera la presión que está ejerciendo el motor porque ya el motor sacó la mano y deja que nuestro vehículo quede con seguro queda manual con la llave no queda con la alarma eso es mientras que sacas el motor y lo compras bueno miren una vez de retirada la varilla y haber soltado nuestro motor procedemos a desmontarlo a sacarlo procedemos a sacar este es el motor de bloqueo central universal lo consiguen cualquier parte que vendan autopartes de vehículos eléctricos este es el motor para bloquear la puerta de nuestra alarma porque sucede esta situación porque se bloquea este motor la función es subir y bajar para bloquear la puerta o asegurarlo que pasa por falta de conocimiento o educación o educación de los pilotos a la tripulación pasa que no tienen conocimiento cuando uno para que las personas bajen desciendan del vehículo ellos desactivan los seguros manualmente al desactivar los seguros manualmente están dañando a largo o corto plazo están dañando nuestros motores nuestros elementos de bloqueo de la alarma ¿cómo se evita eso? muy sencillo educando a nuestra tripulación diciéndoles muchachos señoras señores este vehículo cuenta con un bloqueo central que una vez yo pare debo desactivarlo con el control de la alarma para que no dañen las puertas los arrojos de nuestro vehículo después de haber desmontado todo después de haber desmontado todo nuevamente ¿qué vamos a hacer? retiramos el motor lo desconectamos y procedemos a armar nuevamente la puerta vamos conseguimos la pieza y volvemos a armarla de la misma manera que se quitó ya les muestro cómo queda armada y cómo sale el seguro inmediatamente bueno miren compañeros una vez miren la facilidad que es entra sale entra sale se queda el carro bloqueando con la llave manualmente queda el carro bloqueando manualmente ya está armado todo el vehículo con todas sus funciones bueno compañeros como les vuelvo y les repito que este video sea de su agrado y que sea la útil la información es